El infierno de Pablo Ramírez comenzó la tarde del 29 de julio. Delincuentes le encendieron fuego en su trabajo, el Servipac de Hualpén. Los únicos dos sospechosos rápidamente fueron detenidos, pero él empezó la lucha por su vida. Fue trasladado a Santiago, logró burlar a la muerte y casi un mes exacto después volvió para abrazarse con los suyos. Yo vuelvo a mi casa a estar con mi familia, disfrutar, disfrutar, disfrutar y nada más, disfrutar. Mi hijo no va a ir a media clase, lo voy a tener todos los días, vamos a jugar Minecraft en la Xbox todo el día, así que nada más, disfrutar y pasarlo bien. Llegada esperada, emotiva, al borde de las lágrimas, las mismas que pretende dejar en su lucha por justicia, dice recordar todo y su relato al fiscal del caso será cosa de días. Por supuesto que el hecho de que esté acá, más cerca de donde se lleva la investigación, va a permitir sin duda alguna que preste declaración, entendemos que esto es cuestión de días, esperamos la coordinación correspondiente con el Ministerio Público. No voy a bajar los brazos, vamos a seguir con mi hermana en esta lucha, quiero llegar a la moneda, quiero llevarle las propuestas a la Presidenta y ojalá lograr un cambio, lograr un cambio porque la verdad que el sistema ya está sobrepasado y hay que realizarlo. Esperar que se haga justicia y apoyar a Pablo en toda la campaña que viene, que como dice, acá dice fuerza Pablo, pero también dice no más delincuencia, nosotros no nos vamos a enfocar en eso ahora. Su hermana será la encargada de seguir la arista política, exigen modificaciones a la ley de responsabilidad penal juvenil y endurecimiento de las condenas. Como el gobierno no se acercó, ella misma irá el lunes a la moneda donde espera que la reciban. Yo espero que me reciban y si no es así, bueno, tendré que entregar una carta y para que ellos me puedan dar una fecha para poder reunirme. ¿Vas a ir a la moneda? Voy a ir a la moneda. El camino para recuperarse totalmente será de entre cuatro y seis meses, una batalla larga en la que espera ser el estandarte de un país que pide no más delincuencia. Gracias.